Andiamo nella Firenze, no la Firenze, en fin, estamos en Florencia. La Firenze La Firenze Me vine a comer una pizza en la Plaza del Domo, un parche como típico, la Plaza del Domo en Firenze, en Florencia, en Florencia, Italia. La Firenze Me vine a encontrarnos con un amigo de Mike, con Mauro. Y ahí arrancamos con el para Barcelona, nos parchamos en Barcelona un rato, para el partido del Barcelona contra el Eibar. Y después de eso nos despedimos de Mauro y salimos para Nápoles, Italia. Nos fuimos para Nápoles, estuvimos en Nápoles muy parchados. Probamos la típica pizza napolitana. Se supone que las mejores pizzas de Italia están en Nápoles, y es verdad. De Nápoles pasamos a Roma. En Roma pues visitamos el Coliseo, visitamos el Museo del Vaticano, vimos la Plaza de San Pedro, que es la Plaza del Vaticano, lo típico de Roma. Este es el Coliseo Romano, un montón de jaulas y vainas, y acá abajo las ruinas de donde armaban el pedo. Y de Roma nos vinimos para Capara, Firenze, Florencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya este es el último día en Florencia y mañana voy a la madrugada, arrancamos para Zurich. Así es. ¿Un vídeo? Sí. ¡Más los saludos! Y ya mañana arrancamos y básicamente eso es lo que hemos hecho gente. Así que Mappeople, me perdonan pues siendo muy desaparecido, pero pues ando conociendo, volteando a lo loco y con el tiempo así como muy medio. Poco a poco les iré contando, les iré mostrándoles, contaré videos así de musiquita, imágenes, lo que pueda, pero la idea es no abandonarnos, no abandonarnos para que no me abandonen. Así que Mappeople, nos vemos dentro de ocho, hoy desde Florencia, el próximo domingo vamos a ver dónde estaremos, dónde nos atrapa esta vaina. Por lo pronto, cuídense mucho, pórtense mal y pásenlo rico. Indio. Pedí una pizzita.